Bienvenidos al oráculo Rosa Diamantina. Soy Rosa Moyano, terapeuta holística, sanadora, guía de meditaciones. Y hoy os tengo preparada la tirada del mes de noviembre para Sagitario. En esta ocasión voy a trabajar con el oráculo de Evidente de Luz. Más tarde os diré un mensajito del cuarzo cristal, del espíritu cristal. Después os daré un mensajito con el tarot de la luna. Y para acabar vamos a ver mensajes relacionados con el amor, la abundancia. Y mensajes relacionados con las relaciones interpersonales, con el oráculo de la sabiduría. Así que vamos a comenzar. Ángeles, arcángeles, días espirituales, estáis conmigo. También un mensaje para este mes de noviembre, para mi querido Sagitario. Mira, pues para empezar sale esta, el paje de espadas. Y me ha salido también el caballero de copas. Bueno, pues aquí el paje de espadas. Como veis, es una chica que está leyendo de un libro. Y aunque no veáis las espadas, se ven cuatro bombillas. Es como que del libro se está inspirando y se le están ocurriendo nuevas ideas. Porque las espadas representan también el pensamiento y las ideas. Entonces puede ser, querido Sagitario, que estés en una época en la que tengas que crear. Necesitas ser más curioso o igual ya estás sacando información o creando un nuevo proyecto. Algo que quieras crear por ti mismo. Esta carta te indica que sí que seas curioso. Que te va a llegar la inspiración si no la estás teniendo ya. Si te van a ocurrir nuevas ideas. Que tengas paciencia porque esto lleva su tiempo. Lo de crear lleva su tiempo. Y no sé si estás escribiendo un libro o creando algún tipo de método, de herramienta. Cualquier cosa que estés intentando crear o planificar. Algún trabajo que estés intentando sacar ideas. Te está diciendo que tengas paciencia. Que te va a llegar la inspiración, pero que lo planifiques todo. Puede ser que estés trabajando en algún proyecto científico. En algo relacionado con la comunicación, con las matemáticas. Con los viajes. Con la aviación. En fin, todo esto está relacionado con las espadas. Pero te dice que sí que te va a llegar la inspiración si no la tienes ya. Y si no te invita a que seas curioso y que no te cierres las puertas a nada. Porque de cualquier sitio te puede llegar la inspiración. Ahora vamos con el caballero de copas. El caballero de copas también es una carta positiva. Te habla de la expresión creativa. Está relacionado con el paje de espadas, con las ideas. Puede ser que se te presente alguna oferta. Si es en el terreno laboral, alguna invitación que te pueda ayudar a trabajar en este proyecto o en estas ideas que estés creando. Y esto te va a llevar, esta carta, el caballero de copas, esta persona que te invite o que te ayude, que te proponga algo, te va a llevar, te va a ayudar a pasar a la acción. Te dice que seas tu intuición, tu corazón, para tomar esas decisiones, esas acciones necesarias o las ideas que te vengan las puedes también meditar con tu intuición, con tu corazón. También puede ser que nos esté hablando de que vayas a tener alguna propuesta romántica o de que la persona que te venga a colaborar con tu proyecto o con tu empresa o con lo que sea que estés realizando, en lo que estés creando ideas que quieras manifestar, que sea un hombre joven, que sea una persona amable, inteligente. Y esta persona esté llena de ideas y propuestas que te van a dar muy buena motivación y muchas posibilidades de crecer juntos. Así que ahora vamos a pasar al 10 de bastos. El 10 de bastos te dice que puede ser que hasta estos momentos hayas llevado bastante carga contigo, que estás cargando mucho peso, ya sea a nivel emocional, ya sea peso en relación a las responsabilidades, que tengas muchas responsabilidades, igual estás pasando por momentos de estrés, de problemas, llevas mucho cargo en ti, muchas responsabilidades familiares, laborales, o tienes un trabajo muy pesado, o se te hace todo cuesta arriba. También te puede estar indicando que estés teniendo retrasos en lo que quieras manifestar, o que estés asumiendo demasiadas responsabilidades, pero con las cartas que hemos tenido anteriormente, las cartas que has tenido anteriormente eran bastante positivas, así que yo creo que este retraso y esta sobrecarga, estas responsabilidades, cuando venga esta persona del caballero de copas, que va a ser tu colaborador, o te va a inspirar, o te va a ayudar, te va a quitar un poco de carga, y vas a tener más claro hacia donde te quieres dirigir. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a ir con el oráculo del espíritu cristal, a ver qué cristal tienes que trabajar en el mes de noviembre. La matista, mira, una de mis piedras favoritas, que la tenemos por aquí. Aquí la tenemos, la matista. La matista es muy buena para sanar el karma. Transmite todo lo negativo, y su energía es muy bonita. Vale. La matista te dice, te habla de hábitos inconscientes, comodidad, y viejas rutinas de las que necesitas desprenderte. Aquí te habla otra vez de sobrecarga, como estábamos hablando antes con el 10 de bastos de la sobrecarga que tenías encima. El piloto automático asume el control cuando la sobrecarga mental nos obliga a tomarnos un descanso. Aunque esa reacción puede ser conveniente, el espíritu de la matista te advierte de que no debes abandonarte a lo fácil y cómodo, de que debes estar presente de forma consciente en el ahora y que examines tus costumbres. Igual tienes malos hábitos o no hace falta que sean vicios del tipo de tomar alcohol o cualquier otro mal hábito así, sino puede ser que, por ejemplo, que seas una persona impuntual o que te dejes las cosas para el último momento. Son ejemplos que pongo yo. Piensa que malos hábitos puedes estar haciendo o que te guste dormirte tarde y luego estás cansado para el día siguiente, para el trabajo. Igual necesitas hacer, crear unas nuevas rutinas, un cambio, aunque sea pequeño, y eso te va a ayudar bastante, te va a traer un gran beneficio. Piensa qué cambio deberías hacer en tu vida, qué hábito deberías cambiar, qué hábito podrías desarrollar para generar seguridad y aumentar tu prosperidad en tu vida. Luego, en cuanto a las relaciones, te dice que igual estás cómodo en la relación en la que estás ahora, ya sea de pareja, de familia, con las personas con las que convivas o incluso en el trabajo, pero la amatista te dice que te abras a nivel emocional a la posibilidad de asociarte, mira, como hablábamos antes del paje de copas, a una relación que te llene más, que sea más rica, con alguien con el que sientas una gran conexión. Esto no tiene que ser necesariamente en el tema amoroso, sino puede ser en el tema laboral, con una persona con la que conectes, que tenga ideas comunes o afines en tu proyecto o en lo que quieras crear, pues si te asocias con esta persona te irían las cosas mucho más fluidas. Tienes que dejar atrás lo de siempre, las personas con las que estabas siempre y encontrar a alguien con la que te puedas unir. y en cuanto a la prosperidad te dice que vayas sobreseguro, ir sobreseguro puede ser que si siempre vas sobreseguro esto implique que no asumas riesgos y asumir grandes riesgos te generan ese drama conocido en el que te sientes tan cómodo. ¿Se te ocurre alguna práctica monetaria que es hora de cuestionar y cambiar para que puedas bajarte de la montaña rusa? De, oh no, es un desastre. ¿O tienes miedo hasta de analizar tu relación con las finanzas porque no te ves capaz de generar tu riqueza? Pues la amatista te viene a decir esto, el espíritu de la amatista. Que abandones el drama, abandones tus miedos y prestes atención a estos patrones de comportamiento que están relacionados con la prosperidad. A veces la prosperidad o la abundancia es un estado mental teniendo unas cosas, unas personas se sienten muy abundantes y teniendo lo mismo otras se sienten muy carentes porque se enfocan en lo que no tienen. Pues dice que te liberes, que disfrutes de la riqueza que te mereces rompiendo estas ataduras de viejas costumbres. Bueno, y ahora vamos con el último. Perdón, vamos con el oráculo de la luna a ver qué nos quiere decir. Un mensajito para Sagitario para este mes de noviembre. Bipol and make the first move. Pues mira, todo está relacionado con la primera tirada del oráculo vidente de luz, luego con el amatista y ahora con este de la luna te dice que hagas el primer movimiento. Luna cardinal. Ya sabes, si quieres emprender o estás trabajando en tu propio proyecto o ideas, que no tengas miedos, que seas tú el que tome la iniciativa, no solo tener esos pensamientos y esas ideas, sino que necesitas tomar acción para plasmar las ideas, materializarlas, tomar algún tipo de decisión o elección. Como hemos dicho antes, encontrar un colaborador o alguien que te que sea fin a ti, alguien que te pueda ayudar con lo que estás realizando, eso te va a ayudar mucho. Y ahora vamos a finalizar, mi querido Sagitario, con el mensaje del oráculo de la sabiduría. A ver qué nos tiene para este mes de noviembre. Hora de marcharse, te está diciendo. ¿De dónde te tienes que marchar? No sé si este mensaje te resuena, pero puede ser que te tengas que marchar como estábamos diciendo antes, de los malos hábitos, de algunas personas que no te llenan ni te dan la felicidad, de ese trabajo que no te aporta ni te llena, de una relación en la que ves que no te hace feliz, que no te sientes completo. Como ves, está aquí la chica marchándose de un lugar y al fondo se ve una puerta, el camino final se ve una puerta por la que si la traspasa llegaría al lugar donde realmente encontraría su felicidad. ahora te voy a leer el mensajito, te habla de finales, de conclusiones, de que te alejes de algo porque ya no tienes nada más que experimentar ni que aprender, puede ser lo que hemos dicho antes en relación al amor o en relación al trabajo, puede ser que estés cerrando un ciclo que se acabe aquí tu viaje, un ciclo en tu vida, una etapa se cierra y otra empieza para que puedan entrar las personas nuevas indicadas o el trabajo nuevo, es necesario siempre cerrar ciclo, acabar con esas personas que no nos aportan nada y dejar ese trabajo que tampoco te hace feliz. aprovecha para bendecir lo vivido hasta el momento, bendice a la persona con la que has estado, el trabajo que te ha brindado tanta experiencia y sabiduría y ahora te tienes que abrir a nuevas experiencias y renovar tu forma de ser, lo que estábamos diciendo antes, la renovación podría ir por el tema de cambiar los hábitos y tu forma de comportarte. Te tienes que arriesgar, otra vez te están diciendo que dejes los miedos, que te arriesgues, que avances que esta transición va a ser necesaria durante un tiempo. Es que a veces queremos conseguir las metas y los objetivos muy rápido y todo es un proceso. A mí me ha pasado desde que estoy trabajando con las redes que yo pensaba que iba a ser todo muy rápido y ha sido un proceso poco a poco de ir dándome cuenta de muchas cosas, de ir construyendo mis redes, ver lo que sirve y lo que no sirve, ver qué tipo de público a qué tipo de público le gusto, qué tipo de público me contacta para terapia, para meditación y ha sido todo un proceso a lo largo de varios años. Y sobre las relaciones, querido Sagitario, te dice que la relación en la que estás o la forma que ha ido tomando hasta ahora ya se ha terminado. O sea, que tienes que tener un cambio en la relación o dejarla. Ya no es válida o para ti o para la otra persona con la que estés. esto ya no puede seguir. Tienes que decirle adiós si ya te has dado cuenta de esto o igual la otra persona es la que se ha dado cuenta y aquí se acaba el tiempo con esa persona. Eso es una decisión personal, yo solo te guío y te aconsejo. Tú puedes tomar la decisión luego que sientas y que consideres, pero si el tarot te está diciendo eso y este mensaje te resuena es porque es así. Puede ser una ruptura pero no necesariamente una ruptura, puede ser que tengas que hacer un cambio, comportarte de una forma determinada en tu relación para que las cosas puedan mejorar. O puede ser que os deis un tiempo, a veces si os deis un tiempo ir a terapia los dos juntos o daros un tiempo para reflexionar y pensar y luego volver a intentarlo. Y como mensaje final te da un mensaje sobre la prosperidad y te dice que la senda que has estado siguiendo en tu trabajo, en tus proyectos creativos y tus alianzas comerciales ha llegado a su fin. De lo que estábamos hablando antes. Puede ser que hayas estado trabajando con unos colaboradores o solo y ahora necesites empezar a trabajar o por tu cuenta propia si antes trabajabas con alguien o empezar a trabajar con personas diferentes. Si sigues como estás hasta ahora haciendo lo mismo en el trabajo no vas a tener ningún éxito. Así que esta carta te dice eso. Ninguna elección te beneficiará más que si hasta que te arriesgues a dar un paso hacia lo desconocido. Esto es lo que estábamos hablando antes también. Así que mi querido Sagitario ya sabes toma acción toma las decisiones que necesites que sean oportunas toma de tu tiempo para pensar y si necesites apoyo o ayuda pues siempre puedes acudir a algún terapeuta. si te ha gustado Sagitario te pediría que me dejas un like te suscribirás a mi canal para poder hacer más vídeos y si estás interesado también muy importante me gustaría mucho recibir vuestros comentarios eso me ayudaría mucho para saber si os sirven de guía y cómo os ayudan mis mensajes y os dejo aquí abajo mis redes en la caja de la descripción mi Instagram y mi email y mi Instagram es oráculo guión bajo rosa de mantina mi email rosa de mantina no perdón sí rosa de mantina punto guía espiritual arroba gmail punto com para cualquier consulta pregunta o si os gustaría recibir una sesión de tarot rosa de mantina o una sesión de sanación y guía espiritual rosa de mantina o meditación también trabajo con meditaciones grupales y sanación grupal pues me podéis escribir ahí lo que queráis vuestras preguntas y os contestaré en brevedad así que muchas gracias que tengáis un bonito mes de noviembre y que Dios os bendiga de más de